En la agricultura mundial, la industria porcina desempeña un papel que no puede pasarse por alto. Desde pequeñas granjas hasta grandes empresas ganaderas, los cerdos se han convertido en una de las principales fuentes de proteínas y alimentan a miles de millones de personas en los cinco continentes. Esta industria no solo proporciona carne, sino que también contribuye a crear empleos, mejorar la innovación tecnológica y contribuir significativamente al PIB de muchos países. ¿Acompáñanos a descubrir cómo se desarrolla el proceso de crianza y procesamiento del cerdo en fábrica? Una granja porcina moderna no solo proporciona alimento y refugio a los cerdos, sino que también debe garantizar un entorno de vida ideal para un desarrollo óptimo. Las instalaciones de la granja deben diseñarse inteligentemente para adaptarse al comportamiento natural y las necesidades biológicas de los cerdos, desde espacios estables para cerdas y lechones hasta áreas espaciosas para cerdos en crecimiento. Esto no solo crea las condiciones para que los cerdos crezcan sanamente, sino que también contribuye a la eficiencia general de la producción. Un factor igualmente importante en la gestión medioambiental de una granja es el sistema de ventilación y regulación del calor. Esto es extremadamente necesario para mantener la calidad del aire y la temperatura en la granja, especialmente porque las condiciones climáticas pueden afectar en gran medida la salud y la productividad de los cerdos. Una buena ventilación elimina el amoníaco y otros gases nocivos, proporciona aire limpio y ayuda a los cerdos a evitar problemas respiratorios. Al mismo tiempo, ajustar la temperatura adecuada ayuda a los cerdos a mantener el confort y evitar el estrés, promoviendo así el crecimiento y mejorando la tasa de supervivencia de los lechones. La combinación de los dos factores anteriores en un sistema científico de gestión agrícola creará las mejores condiciones para nutrir una piara de cerdo saludable y producir carne de cerdo de alta calidad. El cuidado y la gestión de la salud de los cerdos es una parte importante de la gestión moderna de las granjas porcinas. El objetivo es garantizar que cada cerdo se mantenga sano y menos afectado por enfermedades. Esto requiere un programa de vacunación y prevención de enfermedades cuidadosamente planificado. Las vacunas deben actualizarse y administrarse según lo programado para inmunizar a los cerdos contra enfermedades comunes como la gripe porcina, la peste porcina y la neumonía. Esto no solo ayuda a reducir la incidencia de enfermedades sino que también reduce la dependencia de los antibióticos, contribuyendo así a los esfuerzos globales para combatir el problema de la resistencia a los antibióticos. La nutrición juega un papel decisivo en el desarrollo y la salud de los cerdos. Una alimentación equilibrada debe proporcionar nutrientes adecuados como proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Dependiendo del estado de desarrollo del cerdo, también es necesario adaptar en consecuencia el tipo de alimentación y la dieta. Además, se deben controlar estrictamente los horarios de alimentación y el suministro de agua. Los cerdos necesitan acceso constante a agua limpia para garantizar que se mantenga una buena hidratación. La comida debe distribuirse uniformemente a lo largo del día para evitar el estrés debido al hambre y la competencia por la comida entre los cerdos. Una buena alimentación no solo afecta directamente a la salud y el crecimiento de los cerdos, sino que también contribuye a la calidad del producto final, la carne de cerdo. El momento de la cosecha de cerdos es una decisión comercial importante que depende de muchos factores como el peso, la edad y la salud general del cerdo. El peso específico y la edad óptima para la cosecha a menudo se basan en los requisitos del mercado y los estándares de calidad. Para los cerdos comerciales, el momento de cosecha adecuado suele ser cuando alcanzan un peso de 100 a 130 kilogramos, lo que suele ocurrir cuando los cerdos tienen entre 5 y 6 meses de edad. La salud de los cerdos también es un factor a considerar. Los cerdos enfermos o débiles no deben entrar en el ciclo de cosecha. Los métodos de recolección de cerdos deben realizarse con cuidado para reducir el estrés y garantizar la seguridad de los animales. El estrés no solo afecta a la salud de los cerdos, sino que también puede reducir la calidad final de la carne. Medidas como el uso de sistemas automatizados de manipulación de cerdos y evitar el calmado manual pueden ayudar a minimizar el estrés y evitar lesiones a los cerdos durante el traslado de la granja al matadero. Los vehículos que transportan cerdos deben cumplir altos estándares de seguridad y comodidad de los animales. Los carros para cerdos suelen estar diseñados con pisos deslizantes para evitar resbalones, tabiques para evitar que los cerdos se peleen y sistemas de drenaje de estiércol para mantener la higiene. Además, estos vehículos también deben poder ajustarse para adaptarse al tamaño y la cantidad de cerdos que deben transportarse, garantizando que haya suficiente espacio para cada animal para evitar estrés y lesiones. En la industria alimentaria, aturdir humanamente a los cerdos antes del sacrificio no solo es un imperativo moral, sino también vital para garantizar la calidad de la carne. Este proceso reduce el dolor y el malestar, impidiendo la liberación de hormonas del estrés como el cortisol que pueden reducir la calidad y el sabor de la carne. Este paso garantiza un enfoque más humano en el sacrificio y al mismo tiempo preserva la integridad del producto. Las modernas instalaciones de procesamiento trasladan los cerdos anestesiados al área de sacrificio de manera rápida y eficiente bajo una estricta supervisión profesional, utilizando métodos modernos que minimizan el sufrimiento ambiental. Estéril, higiénico y seguro. El proceso de depilación implica un calentamiento rápido con vapor caliente o una llama suave que suaviza el vello para que sea más fácil de eliminar. El eviscerado es indispensable en el procesamiento de la carne de cerdo. Después del sacrificio, trabajadores cualificados extraen los órganos de forma rápida y precisa. Esta cuidadosa separación no solo mantiene la calidad de la carne, sino que también permite la recolección de órganos valiosos como el hígado, el corazón y la lengua. Luego, la carcasa se lava minuciosamente para eliminar los residuos, un paso importante para garantizar la frescura y controlar las bacterias. A continuación, la carne se traslada a la zona de corte y procesamiento. Aquí, la maquinaria de precisión corta la carne de cerdo en los tamaños y cortes deseados, lo que garantiza precisión, velocidad y calidad constante, minimizando el desperdicio. El último pero importante paso es el embalaje. Cumpliendo con las normas de seguridad alimentaria, los envases de carne de cerdo incluyen materiales que protegen el aire, la humedad y la luz. El embalaje adecuado mantendrá la frescura, evitará el crecimiento bacteriano y garantizará un fácil transporte y almacenamiento. Técnicas avanzadas como el sellado al vacío, la extracción de oxígeno y el envasado inteligente dominan cada vez más la industria, ampliando la vida útil y proporcionando indicadores claros de la frescura del producto a los consumidores. A través de este video, hemos analizado todo el proceso de producción de la carne de cerdo, desde la gestión de la granja hasta el procesamiento en la fábrica, comprendiendo así mejor la meticulosidad y los altos requisitos técnicos de la industria. La cría de cerdos moderna Se han mencionado factores importantes como el entorno de la granja, el cuidado de la salud de la piara de cerdos, los criterios y métodos de recolección, así como importantes pasos de procesamiento en la fábrica que garantizan la higiene y el bienestar animal. Esto no solo beneficia a los consumidores, sino que también contribuye a una futura industria porcina más sostenible y ética. Bienvenido a nuestro canal de YouTube, Tecnología Moderna. Nuestro canal es donde podrás descubrir los secretos detrás de cada producto que utilizas todos los días, desde el pan caliente que disfrutas por la mañana, hasta el teléfono inteligente que no puedes apartar de tus manos. Te llevaremos al corazón de las plantas de fabricación, donde ocurren todos los increíbles procesos. Ese milagro sucedió. Cada uno de nuestros videos no es simplemente una imagen, sino también una historia sobre creatividad, sofisticación y a veces incluso desafío en el proceso de producción. No olvides darle clic en suscribir y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún video, porque siempre actualizamos el contenido más nuevo e interesante. Únase a nosotros para sumergirse en el fascinante mundo de las fábricas y exploren juntos el mundo industrial como nunca antes lo habían visto. Gracias, Bobé, y acompañar a Tecnología Moderna. Esperamos recibir su apoyo.